En la encuesta que realizará nuestro equipo reporteril este martes, se le preguntó a los aragueños qué opinan sobre la remodelación del teatro de la ópera de Maracay. Esto fue lo que respondieron. Escuchemos. Que en realidad, coche, creo que más el tiempo que ha estado inservible que el tiempo que lo hemos usado. Y debía ser uno de los iconos aquí de Aragua. Bueno, que sí, que está bien lo que está haciendo el gobierno, que lo remoderen. ¿Cómo nos va a ayudar si va a haber un sitio donde los habilidosos en esa área puedan destacarse y dar a conocer su cultura? Primero porque el estado no posee un espacio cultural de ese tipo, de esa magnitud, para una capacidad de personas de 1.300, 1.900 personas. Y en nuestro estado es muy importante promover la cultura, tanto la cultura regional como la cultura nacional. Tengo como tres años viendo el teatro de la ópera de la misma manera. No veo avance. Entonces, creo que no es tan factible lo que están haciendo.